creemos que Izquierda Unida tiene que jugar un papel en este momento relevante. Ese papel que tiene que jugar Izquierda Unida tuvo un resultado a nuestro juicio muy importante el pasado domingo en la Marcha Republicana de Madrid, en el que Izquierda Unida, junto con otras muchas organizaciones políticas y sociales, hicieron un llamamiento para acudir a Madrid a una marcha republicana. Se cumplía el décimo aniversario del reinado de Felipe VI y nos parece que es importante por dos cuestiones. La primera porque entramos en una fase política, creemos, en el que es importante dar pasos seguros y tranquilos en la construcción de alianzas sociales y políticas para tener alternativa de país, para hacer frente a la extrema derecha, pero también para generar una representación y una cultura política que creemos es imprescindible que se recupere desde la izquierda transformadora. Por lo tanto, creemos que el objetivo de haber organizado esa marcha tiene mucha importancia y, en segundo lugar, porque sin ninguna duda es hora de que los valores republicanos, de que la cultura republicana forme parte del presente y del futuro para construir país y también porque creemos que es hora también de que tengamos el debate de la elección de la Jefatura del Estado, que debe ser una decisión democrática, ciudadana y soberana y, por lo tanto, es el momento de que estos valores republicanos, como les digo, formen parte de nuestro ideario político y que sea una cuestión que también se le pregunte a la ciudadanía, que el CIS recupere qué opinan de la monarquía y qué opinan de que se pueda elegir a la Jefatura del Estado. Han pasado dos cuestiones a nuestro juicio muy importantes a nivel internacional. Una tiene que ver con la reunión del G7, una reunión del G7 que, a nuestro juicio, supone un blanqueo de la extrema derecha y que ha tenido dos elementos fundamentales. El primero es el recordatorio de que hay organizaciones políticas, instituciones que están en guerra contra las mujeres. No es la cuestión de que Meloni pusiera encima de la mesa la necesidad de que el derecho al aborto no formara parte de la declaración en un contexto internacional. Un debate importantísimo sobre los derechos de las mujeres da fe de ello. Y, en segundo lugar, es una reunión que se produce como si no estuviera produciéndose una guerra terrorífica en otra guerra en Europa, con un rearme y con una épica de la guerra que es incontestable. Y no entendemos cómo es posible que quienes defienden ese rearme, esos países que no están haciendo nada para, por ejemplo, parar a Israel, se sienten en una mesa para, mientras hay, por ejemplo, una orden de detención contra el gobierno de Netanyahu, sin que hagan nada. Yo creo que el G7 es la demostración de un orden internacional en declive, pero que, efectivamente, sigue siendo muy peligroso porque sus políticas nos están llevando a la barbarie, al caos, a la guerra y a la máxima inseguridad de la humanidad. Y, en último lugar, también, como elemento relevante de la cuestión internacional, la que se ha llamado Cumbre de Paz de Suiza, que nosotros creemos que cualquier apelación a la paz, retórica de la paz, siempre es positiva, pero se tiene que acompañar de pasos reales para conseguirlo. Es imposible una Cumbre de Paz con los agonistas de la guerra. La no participación de Rusia ya es un indicativo de que va a ser una conferencia frustrada y a nosotras y a nosotras lo que nos parece es que se tiene que recuperar la Cumbre de Paz que se produjo en Estambul en abril del 2022, con un borrador que se ha hecho público hace pocos días, un borrador que firma Rusia y Ucrania, que cuenta con 18 medidas, con 6 anexos, que era un vaso importantísimo para empezar a hablar de paz con medidas concretas y reales y que es boipoteado, bloqueado, por el entonces primer ministro británico, por Boris Johnson y por el presidente de los Estados Unidos, Biden. Creo que hay que pedir explicaciones a las fuerzas que mueven, a los países que mueven el mundo, que son de Gran Bretaña y Estados Unidos, en el interés que tienen para que no se garantice la paz y creemos que la Cumbre de Suiza va a generar más frustración y va a ser inútil, un camino que es necesariamente de paz y que tiene que contar con Rusia. Quizás volver a mirar a ese borrador del Tratado de Paz de abril de 2022 sea un inicio para conseguir la paz. Y nada más. Bueno, nosotros lo que creemos con respecto a lo que me pregunta de las expectativas, cuando nosotros veamos las medidas, las medidas concretas, medidas que además se están trabajando, hay una conversación para intentar que sean lo más respaldadas posibles, pues le daremos opinión. En principio, nosotros pensamos que se necesitan medidas de regeneración democrática para las instituciones del Estado, porque efectivamente estamos instalados en una dialéctica de la mentira, del bulo y de la corrupción por mentira, que es intolerable y que además es caldo de cultivo para los discursos de la derecha y la extrema derecha. Con lo cual, ya le digo, cuando veamos esas medidas en concreto, opinaremos. Con respecto a la financiación de Cataluña, nuestra opinión es que necesitamos un modelo que garantice cohesión y solidaridad. Ese modelo pasa por una actualización y pasa por señalar que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular están, mediante el dumping fiscal, mediante las exenciones de patrimonio y sucesiones, desnaturalizando las competencias autonómicas, vulnerando también el derecho que tenemos, la ciudadanía, de acceder a los servicios públicos. Y creemos que lo que requiere es una actualización de ese modelo fiscal, que tiene que ser un modelo de cohesión y de solidaridad, y que tiene que afectar al conjunto del Estado. En ese sentido, vamos a ver si eso permite que podamos hacer una actualización de ese modelo y, si es así, para el conjunto del Estado estaremos de acuerdo. Una de las cuestiones, efectivamente, que tendría que tener como objetivo el paquete de medidas de regeneración democrática de las instituciones del Estado y de la justicia es terminar con el secuestro de estos cinco años por parte del PP del Consejo General del Poder Judicial. Ahí nosotros, desde nuestro grupo, Izquierda Unida y SUMAR, hemos trabajado una serie de medidas que son largas, pero a mí me gustaría señalar, en la medida de lo que usted me pregunta, por ejemplo tres. Yo creo que es imprescindible, y para nosotros es imprescindible, reformar el sistema de elección del Poder Judicial. En ese sentido, a la pregunta concreta, sí hay que intervenir en la reforma del sistema de elección del Poder Judicial. Creemos que hay que modificar el acceso a la carrera judicial, no solamente con becas, también reformulando el curso de acceso, el examen, y garantizando que quienes no se sacan, por ejemplo, el examen, les pueda convalidar como el máster de práctica jurídica para que puedan ejercer la abogacía. Es decir, que no terminen saco roto años de dedicación al examen. Y, desde luego, hay que reformar las competencias del Consejo General del Poder Judicial. Nuestra opinión es que se tienen que quedar en las cuatro que estrictamente reconoce la Constitución. Y ahora mismo son veinte de las que se arroga el Consejo General del Poder Judicial. Y nuestra opinión es que España tiene que hacer como Portugal, Italia o Francia, y que sea el Ministerio de Justicia quien tenga esas competencias y no el Consejo General del Poder Judicial. Ah, perdón. Y con respecto a la pregunta del qué hacer ahora. Bueno, creo que Antonio Maello lo está explicando con mucha profundidad. Estamos en otro tiempo. Un tiempo en el que la radicalidad democrática tiene que imperar entre organizaciones. Es decir, en el que haya horizontalidad, haya corresponsabilidad y haya espacios de coordinación democrática. Yo creo que la contundencia de los resultados por malos para la izquierda transformadora tiene que hacer que cojamos aire, vayamos paso a paso. Y en ese sentido, nuestra aportación en este momento es calma, reflexión y método democrático. Y a partir de ahí, todo lo que sea construir alianzas que vayan más allá de lo institucional y que, como les decía antes, con la marcha republicana también pueden hacerse alianzas de construcción por abajo de organización social y política, Izqueronía estará en esas. Desde las elecciones europeas, las conversaciones entre organizaciones se han producido. Yo creo que hay una gran sintonía en el diagnóstico sobre lo importante que es que las organizaciones encuentren un método democrático de coordinación política. Nosotros tenemos muy claro que hay que reforzar, relanzar y sustentar el gobierno de coalición. Por lo tanto, eso ya requiere de un acuerdo. Y, bueno, se han producido conversaciones, por supuesto, con Movimiento Sumar, con Comunes, con Compromís, con Más Madrid, para ver cuándo es el mejor momento de que podamos sentarnos. Como les decía al principio, nosotros, Izquierda Unida, nos encontramos en un momento interno de elección de la dirección. Nos pilló la campaña en mitad. También necesitamos este tiempo, pero desde luego que se va a producir y yo espero que se produzca antes de las vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!